Asociación Cibao de ahorros y préstamos, cuidamos cada paso de tu vida. Transporte Espinal Platinium, la nueva forma de viajar en VIP. Mofongo Mi Terraza, el mejor mofongo del país. Antonio Ochoa, el dealer master. Y De León Gomas, distribuidores exclusivos de las gomas Goodyear y Mastercraft. Presentan. Felicitando venimos a todas las habitades. Ustedes y nosotros desde Nueva York. Quiero corazones alegrar. Aquí estoy con mi amigo Alberto. Yo siempre digo Alberto, ¿por Alberto qué? Alberto Herrera. Alberto Herrera, yo siempre digo Alberto Óptica. Alberto es mi hermano de aquí en Nueva York. Alberto, después que Manei se encarga de conseguir la montura para ponerme, usted sabe, ponerme bien, porque es así, usted ve, perdóneme. Entonces Alberto se encarga de ponerle el swing. Entonces yo, usted ve, el viejo pavo la pasa. Y aquí estoy con el amigo Alberto. ¿Cómo tú estás? ¿Cómo está la salud? Muy bien, gracias a Dios. Y dándole las gracias a Dios por encontrarnos otra vez más por aquí. Después de estas situaciones que hemos tenido. La pandemia. La pandemia, sí. Pero gracias Fabián por encontrarnos de nuevo por aquí. Y ya tú sabes, todo bien, gracias a Dios. Yo sé que ante todo tú le envías un saludo muy fuerte a tu adorable madre allá en Santiago, que es una televidente fiel del programa. Yo sé que eso es de rigor. Por eso Dios te bendice, porque tú eres un excelente hijo. Así mismo es Fabián. También mandándole muchos saludos a mi querida madre allá, aquí en estas navidades y a toda mi familia. Y deseándole que todos seguimos bien, gracias a Dios. Estamos bien todos por aquí, hasta ahora. Alberto, ¿qué tú crees que va a pasar en esta navidad aquí en Nueva York con la pandemia? Bueno, esperamos que, como las cosas van ahora mismo, creo que va a haber pocas navidades aquí, por lo que veo. ¿Va a pasar la navidad de este año allá en Santiago, en la República Dominicana, o te va a quedar aquí en Nueva York? Estaba pensando viajar, pero toren eso todavía. Pero si las cosas siguen como van, tendremos que quedarnos por aquí, porque las cosas no están buenas ahora mismo. Alberto, usted es el universo, es tu canal, porque cuando tú estás allá, eso es lo que tú ves, nada más, y aquí también lo ves. Envía de saludos en el programa Ustedes y Nosotros, los saluditos de Navidad, a la gente que tú quieres, tu hermano que nunca se te queda, también Raúl. Saludos con motivo de Navidad, felicidades allá. Felicidades en esta Navidad a mi madre, a Raúl, mi hermano, que los quiero mucho, y a toda mi familia por allá. Que pasen una feliz Navidad para todos. Alberto, la óptica está bien, tú estás bien, Alberto. Gracias a Dios, se pica, se pica. Este man es que tú te estás ganando unos dólares tremendos. No, 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 se pica, se pica. Trabajando como todo el tiempo, tú sabes. Gracias, Alberto. Feliz Navidad para todos allá. Seguimos en las calles de Nueva York, estos son los saludos navideños, diciéndole adiós a la pandemia, Alberto. Que nos siga bendiciendo y para adelante. Continuamos, ustedes y nosotros. Asociación Cibao de Ahorros y Préstamos, cuidamos cada paso de tu vida. Transporte Espinal Platinium, la nueva forma de viajar en VIP. Mofongo Mi Terraza, el mejor mofongo del país. Antonio Ochoa, el dealer master. Y de León Gomas, distribuidores exclusivos de las gomas Goodyear y Mastercraft. Presentaron Felicitando venimos, a todas las amistades. Ustedes y nosotros, desde Nueva York. Quiero corazones alegrar.